Por ejemplo, acordándome de ese vato que te estoy hablando así, me acordé de personas que pueden vivir viendo el sol a ciertas horas. O también que según viven comiendo aire, güey. Pero son personas que tienen actividades así. Es una tontería, suena como una tontería. Sí, también hay un vato que nunca ha dormido y otro que nunca ha comido, ¿no? Sí, no, güey. Es el qué pedo, güey. No alcanza. Mi mente no alcanza. No es tangible. Retomando el tema, el del primero, güey. El de los alimentos transgénicos. ¿Te imaginas de que un pinche doctor acá en genes diga, erga, güey, vamos a quitarle un gen a ese vato que no duerme nunca. Y vamos a utilizarlos para que trabajen, no sé, en la NASA y que trabajen siempre acá. Sí, acá como experimento alemán, ¿no? Sí, güey. Vamos a ver qué pedo con este vato porque él sí puede y nosotros no. Y vamos a descubrir la cura para quitar las horas de sueño de una persona. No se crean todo lo que ven en internet. No, neta, no. O sea, estaría muy desastroso tener ese descubrimiento. Sí, de por sí ahorita somos la sociedad de la producción más que vivir, güey. Sí, güey. Imagínate ahora si podemos encontrar la manera de no dormir. ¿Qué harías, güey? O sea, tú eres una persona nocturna. Sí, güey, yo soy... Se me ven las ojeras, ¿no? Se me ven un granito. Pues, no sé, haría demasiadas cosas. A lo mejor me haría muy tonto en el sentido de... De perder la cabeza, ¿no? Ah, ok. Tirar la flojera de repente así de... Pero, pues, no duermo, así que... Es que, güey, no me imagino. O sea, ¿cómo procesarías el hecho de no poder dormir, güey? No sé, güey. No sé qué haría. Tal vez haría todo lo que hago siempre, pero... ¿Todo el tiempo? ¿Rola? No sé. Está bien extraño, güey. Está muy extraño. Es como que nunca paras, ¿sabes? Sí, güey. Yo creo que perderías hasta la noción del tiempo, si no... Una vez lo llegué a desear, güey, porque... ¿Perdar la noción del tiempo? ¿O no dormir? No, no, no dormir, güey. Porque, no sé, se me hace... Se me hacía chilo por el lado de que... De que quería... Si quieres, yo lo abro, güey. Sí, bueno, perdón. Una caguamita, please. Sí. No, 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 sin marcas. Ya saben qué marca es. O sea, todas las personas que vienen toman de la misma marca. Calidad-precio. Calidad-precio. Si no durmiera, estuviera pensando en ella todo el tiempo. ¿Cómo la ves? Si no durmiera, no tuviera sueños, güey. ¿Qué dijiste? Barras. Barrotas. Sí, cierto. Cantalas, güey. No, la neta está... Déjanos en los comentarios de qué opinan acerca de esta opinión. De no dormir. Ajá. ¿Cómo funcionaría el ser humano si no podría... si no durmiera? Tal vez también se perdieran muchas cosas que consideramos humanas dentro de la cultura porque, pues, somos colectivos todos. Sí, son placeres de la vida, a final de cuentas. O sea, dormir es un placer. ¿Estás de acuerdo? No, hombre. Es como... Besarnos, güey. Es parte... Es parte de la experiencia de la humanidad. Yo creo que si quitas eso, también el estar consciente a algún punto puede perder la... ¿Sabes? La importancia. Una vez hice una tarea de esa madre de dormir, güey. Que es como... Mejor que los medicamentos a veces, güey. Porque dicen... Sí, el reposo. Desperté fresco con una lechuga y ya... Por ejemplo, si estabas triste ayer... Ya no estás tan triste el siguiente día. Es una mamá, pero pues... Pero sí, es como que... Es como reiniciar la computadora, güey. De que... Ah, no está agarrando esto. Voy a reiniciar. Y ya. Bueno, o sea... Sí, la verdad es... Es una manera de resolver las cosas también. Pero que también se puede devolver un problema, güey. Porque cuando tienes una etapa depresiva, yo creo que lo primero que piensas es en estar inactivo y en estar dormido. Porque así no piensas nada y estás inconsciente. Dormir con ella, güey. No. Pero ya no podrías dormir en ese caso. Se perdería esa parte de la humanidad de que... Quedar con alguien a la noche y dormir juntos. O sea, ¿no? ¿Qué harías? No podrías estar consciente ocho horas en una cama. Pues yo me enculo, güey. Si me duermo con una morra, güey. Siento que es más algo así más... Espiritual. Es un ritual. Sí, algo más apegable. No sé. Que alguien quiera oler mis... No, no, no. Ok. Pero pues, lo normal, todo se tira en pedo. El caso es que... Que alguien quiera compartir así hasta lo peor. Porque yo siento que, pues, la cama... Ahí desprendes tu sudor. Desprendes todo lo que te sobra. Pues, ya lo mencioné. Entonces, eso... No sé, yo creo que es el momento en el que más vulnerable estás alrededor. Sí, güey. Le cuentas lo que sé acá. Te enculas, pues. Sí. Dejen en los comentarios si se han enculado cuando duermen con alguien. Yo sí me he enculado más. Pero ya no.